dejando a un lado la interesante fase 4 del universo cinematográfico de marvel star wars nos ha presentado nuevo contenido para estos próximos meses mientras esperamos el episodio 9 the rise of kylo ren estará escrita por charles soul el mismo que se encargó de lando y dar vader grandes historias y es por eso que estoy muy emocionado por este posible origen del nieto de dar vader no hay una fecha exacta pero sí que saldrá este diciembre si sale antes del episodio 9 puede que nos den una pista de lo que está por venir pero si es después del estreno veremos con profundidad a los caballeros de ren al mismo tiempo se ha revelado la portada del diccionario visual del episodio 9 tendremos por fin información sobre los caballeros de ren nuevos vehículos y objetos la portada tiene uno de los caballeros con una espada vibro guadaña el arco de energía del nuevo personaje llana ojana y un nuevo caza thai llamado caza daga habrá que esperar para saber si esta nave es de la primera orden o de los nuevos soldados y otro cómic rumbo a the rise of skywalker es star wars allegiance y sus portadas forman una sola imagen las cosas que he notado en un extremo se vea un mon calamari y en el otro un cuarren estas dos especies de moncala han sido enemigos y aliados puede que en esta historia la resistencia intente pedir ayuda al planeta para luchar contra la primera orden pero los cuarren estén cansados de meterse en la guerra se ve a rey enfrentándose a una criatura en un planeta con restos de naves tal vez me he fijado que las dos reyes tienen la lanza y no el sable lo que significa que esta historia puede que nos cuente cómo reparó el sable lo último que note es que cae lo puede que lleve una túnica pero es difícil confirmarlo y poe dameron tiene un blaster idéntico al de han solo idw publishing presentó un número de star wars adventures con chewbacca como protagonista y que estará situada entre el episodio 8 y 9 con la caída de la nueva república la primera orden lanza un ataque en kai chic y chui y toma las armas para defender a su gente pobre kai chic primero las guerras clon después el imperio y ahora la orden será porque cae lo quiere vengarse de chewbacca y por la base star killer nos han dado nueva información de la novela force collector cuando el personaje principal toca un objeto puede ver su historia su abuela cree que puede ser sensible a la fuerza y lo anima a salir solo a explorar en la portada se puede ver que el personaje puede ser de yakku tatooine jeda o pasana el nuevo planeta del episodio 9 para acabar con las novelas del episodio 9 la portada de spark of the resistance ha tenido un cambio de color este octubre volverán los cuentos del castillo de vader esta vez centrándose en dar mole asash ventre es java de hot y el gran moff tarkin espero volver a hacer el especial de halloween con estas historias y para acabar el vídeo se ha anunciado doku jedi lost pero en formato físico y también se han presentado las portadas de los próximos números de star wars estoy interesado en ver a chewbacca peleando contra dar vader bueno y eso ha sido todo por la san diego de este año si te ha gustado dale like suscríbete si eres nuevo sígueme en instagram twitter y facebook y consideren apoyarme en patrio para vídeos de star wars todos los días yo soy sky novi y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always y